Voy a compartir con vosotros una historia maravillosa. ¿Qué sucedió, amigos, con esta imagen? Es impresionante. Estos sucesos inexplicables. Impactante, sin palabras, José María Zabala lo vuelve a hacer. Nos adentra, una vez más, en uno de esos acontecimientos que deslumbran a cualquiera que se acerque a conocerlos. Una historia real, conmovedora e inexplicable a ojos humanos este domingo a las 10 y media de la noche en Refugio Zabala TV. Les esperamos, amigos.